Veo con un entusiasmo casi adolescente lo que está ocurriendo en el Mercosur. 30 años estuvimos esperando, 30 años estuvimos esperando que llegara lo que está empezando a ocurrir en este momento. Que el Mercosur fuera aquello para lo que fue creado originalmente y que recupere su espíritu fundacional. Un regionalismo abierto, una plataforma de lanzamiento en la que 4 somos más que cada uno de nosotros para poder integrarnos al mundo, atraer inversiones, generar trabajo para nuestra gente, para que puedan trabajar en los países que los vieron nacer y no tener que irse a otros porque en sus países no encuentran trabajo. Así que yo creo que este vigor que ha adquirido el proceso integrador hacia afuera del Mercosur, estamos concluyendo el acuerdo con la Unión Europea, con EFTA, tenemos 3 acuerdos más en el pipeline con Canadá, con Corea, con Singapur, hay otros. En estos días que me ha tocado asumir como canciller, no menos de 5 o 6 países nos han planteado el interés de empezar negociaciones comerciales con el Mercosur. Así que creo que el acuerdo con la Unión Europea, Otto, cuando llegue a su fruición, cuando llegue a su conclusión, va a ser un hecho de proporciones épicas, de proporciones históricas, porque no se trata solamente de un acuerdo que le va a permitir al Mercosur proyectarse hacia un extraordinario mercado, sino que Europa y el Mercosur, América Latina, van a estar dándole una señal al mundo. No estamos dispuestos a abandonar un mundo en donde el comercio es un foco central de la búsqueda esquiva y difícil de la prosperidad, de la dignidad, sino que no estamos dispuestos a abandonar un mundo en donde las relaciones no son en base a la fuerza militar o económica, sino en base a las reglas, las instituciones, las formas, los procedimientos y la cooperación.